Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar a resetear un teléfono móvil En este caso es para la marca ZTE Y el modelo es un ZTE Blade A5 2020 Lo que tiene este celular es que está un poco lento Y al momento de ejecutar las aplicaciones Tarda en responder Cabe mencionar antes de realizar este reseteo de fábrica Que ustedes ya debieron de haber hecho algún respaldo en sus teléfonos móviles Debieron de ya haber retirado toda la información que tuvieran Ya sean fotos, videos o cualquier documento Esto porque este proceso hace que se formatee todo el sistema del celular Para comenzar con este proceso tenemos que darle vuelta al celular Y ubicar estas teclas Si se pueden dar cuenta podemos encontrar la tecla para encender o apagar Y las teclas de volumen Vamos a mantener presionada esta tecla de encendido por 2 segundos Y después de esos 2 segundos inmediatamente Presionamos la tecla de volumen menos otros 2 segundos Para esto nuestro teléfono debe de estar apagado Vamos a apagarlo Y esperamos a que apague Ya se apagó Ahora enseguida lo que vamos a hacer es presionarlo por 2 segundos El botón de encendido y apagado 1, 2 y enseguida el botón de volumen menos Lo dejamos presionado unos 2 segundos y nos aparece una especie de menú En este menú encontramos varias opciones Pero la que nos interesa es la que dice Wide Data Factory Reset Por medio de los botones de más y menos podemos ir navegando con cada una de las opciones de ese menú Y en este caso como les decía vamos a ir a Wide Data Factory Reset Nos vamos a ubicar en el botón de encendido y lo vamos a presionar para que se seleccione esa opción Recuerden que ya debieron de haber hecho su respaldo Y vamos a seleccionar esa opción Nos aparece otra advertencia Vamos a darle en Yes Vamos a bajar la opción a Yes Y seleccionamos el botón de encendido y apagado Y comienza a aplicarse esa función Esperamos a que termine el proceso Una vez terminado nos vamos a ir a donde dice Wide Catch Partition Que sería esta que estoy seleccionando Presionamos el botón de encendido y apagado para que se seleccione esa opción Damos en Yes Seleccionamos nuevamente el botón de encendido y apagado Y es un proceso rápido por lo que ya ha terminado en menos de un segundo Ahora aquí lo que vamos a hacer es resetear el celular Ya sea que le demos clic aquí en donde dice Reboot System Now O irnos a Power Off Pero el Power Off nada más lo va a apagar Entonces como queremos que se apague y se vuelva a encender el celular Vamos a darle clic en donde dice o vamos a seleccionar Mejor dicho en donde dice Reboot System Now Lo seleccionamos Y a continuación va a ser su proceso Lo va a terminar y se va a encender nuestro dispositivo móvil Como ustedes pueden observar Comienza a inicializarse Y a continuación nos da la bienvenida Aquí nada más ya hay que configurarlo Como si fuera la primera vez que compraron el dispositivo Donde configuraban el idioma Si tienen alguna red disponible en su casa Pues nada más la ingresan Aquí nos pide que sincronicemos alguna cuenta que ya hayamos tenido Vamos a darle en no copiar Y bueno estas ya son configuraciones que ustedes Dependiendo a sus necesidades pueden hacer o realizar Así que ya los siguientes pasos dependen a ustedes De su correo electrónico con el que registren regularmente sus teléfonos móviles Aquí nada más ingresan su correo y ya le dan siguiente Y siguen todo el proceso que les va dando el mismo teléfono móvil Y bien amigos hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Que haya resuelto ese problema que tienen con sus teléfonos móviles Hasta aquí damos por concluido este video Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!